El Valle de Uso Esto es Valle de Uso, un pueblo sin edad típico que ofreciera el viajero, sin ningún encanto, monótono y aburrido, situado al noroeste por la Sierra de Espadal. Y al este, con el mar. El clima aquí en el Mediterráneo es templado, sin apenas cambios significativos entre las estaciones. La gente son como la mayoría de personas de los países islámicos y de los españoles. Gente que se levanta al amanecer para irse a trabajar y volver a casa al anochecer. Trabajar y ganar dinero significa una vida cómoda, placentera, deseable, amenizada los sábados por la noche con algún vicio moderado. Una mujer, el rasca-rasca de la once, la buenoloto, la vida mercantil y basada en el dinero ha hecho que los trabajadores del lugar sean como perros falderos a los pies de los empresarios. Por ejemplo, pues si tiene alguno, allí tenemos los hermanos Ventura, artífices de Saint Juan de Pai, los gerentes de las cooperativas agrarias, la multinacional Roca, Segarra... Pero desde hace tres años todo ha ido cambiando poco a poco. Como una peste, como un cáncer, la gente ha ido perdiendo su puesto de trabajo, la confianza, y se ha ido haciendo cada vez más y más pobre, sin que le pongan remedio a la cuestión. Mientras que los ricos cada vez son más violentos y amparados por las instituciones del Estado. Hay sitios donde la pobreza es peor que en otros, y en este valle, ser pobre, hay muy pocas posibilidades de salir adelante. Porque las gentes del lugar, aparte de que disfrazan su miseria, son insolidarias. En esta fase de la crisis en la que estamos actualmente, la mayoría de gente se está yendo. Es mentira lo que nos cuentan, que se va gente preparada, totalmente infundado. Los que se van es gente muda, gente que se va y no levantan actas, no te enteras. Es más que cuando preguntas por él a un familiar suyo que coincides en el supermercado y te dicen que están Baden-Baden haciendo lo mismo que hacía aquí. Levantarse al amanecer, trabajar y volver por la noche a su barracón. Pero los que nos quedamos aquí, los que estamos en esta cochina cloaca, arrastrado cada vez más por un fango que nos sumerge, lo tenemos muy difícil. Tendremos que sufrir la afronta de los poderosos, del limosneo y las instituciones que se nos echan encima. Todo va a estar permitido en este escenario, absolutamente todo. Aquí tenemos el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén.